Quiero ver esto. ¿Sabéis quién es, no? Es que... O sea, ha sido parte de este canal también, aunque no lo sepáis. Porque creo que teníamos una época, un emote que se llamaba mods, y era él como escribiendo, tecleando. Y no sé por qué lo cambiaron, creo que los mods se ofendieron. Ah, no, está aquí. Mod... Ha subido esto hace 16 horas. Dos pasos por adelante. Y resulta ser que no es que lleva siete meses, ¿vale? Esto es lo poco que he leído. No lleva siete meses, sino que lleva dos años con este cambio físico y que estos vídeos que ha ido subiendo los últimos meses y el último año son cosas que ya había grabado antes. Dos pasos por delante. Siempre estoy dos pasos por delante. Ni de coña decía, chaval. Este real. Yo sé el villano. Es literalmente el Joker, tío. Suena a locura, tío. Miren la cara y todo. Lo que no entiendo es, o sea, tú cuando engordas mucho y después intentas adelgazar, no sé, te tienen que quedar como marcas de algún tipo. Sobre todo la tripa, ¿sabes? Te queda como piel... ¿Cómo se dice? Como estirada, pero colgando, ¿sabes? Y como que tarda muchísimo eso en recuperar su forma original. Ocho años separado. ¿Qué pasa? ¿No podía salir en los otros vídeos porque se lo... ¿Le tentaba comérselo o qué? ¿No podía salir? Gracias por ver el video.